¡Vuelito! 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 Ese cariño y aquel amor, aquel amor que me está tratando Así lo sientes mi corazón, quisiera gritar su nombre Y así decirlo con emoción, pero con todo Dios mío Y aquel dueño su corazón Y así decirlo con emoción, quisiera gritarle mis sufrimientos Y el tanto que has tratado, amor que no diga, porque lo siento Por eso que yo estoy leído, y aquel amor Y aquel amor que es tan grande, así lo siente mejor Y así decirlo con emoción, y así decirlo con emoción Ese cariño y aquel amor, aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón, quisiera gritar su nombre Y así decirlo con emoción, pero con todo Dios mío Y así decirlo con emoción, y así decirlo con emoción Como todas las razas de esta noche que estamos llegando Alboros